Hoy te voy a enseñar a cómo reinvertir tu dinero en SimpleState y además a cómo retirarlo a tu cuenta bancaria. Sí, en este video vas a aprender a cómo hacer todo esto. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Loren y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, como lo viste en el título, vamos a estar aprendiendo a cómo reinvertir nuestro dinero generado en SimpleState y de paso a cómo retirar a nuestra cuenta bancaria lo que va siendo dinero también de SimpleState para, bueno, tener una idea y que veamos que realmente sí es real SimpleState. Porque muchas personas tienen ese miedo de, che, esto no es real, esto es estafa, qué pin, qué pan. En fin, en este canal venimos con la posta siempre tratando de ser 100% transparentes, mostrándoles todo y se lo puedo ver reflejado en el video que hice hace poquito. Hace no mucho subí este video que dice, esta empresa te paga un 100% mensual sobre tu inversión, que es un poquito clickbait del título, que es real, te paga 100% mensual sobre tu inversión, pero también es real que es una estafa esta empresa o era porque creo que ya cerró, incluso, fíjate en cuánto tiempo cerró. En fin, en ese video analizamos la empresa, te mostraba cómo yo me fijaba si era una empresa real, una empresa falsa, cómo saber si me iban a pagar, si no me iban a pagar. En fin, cómo yo sabía toda la información real acerca de las plataformas. Y básicamente, gracias a este video, le ayudé a bastante gente a que no invirtiera en esta plataforma. Así que en este canal te vamos a tirar la aposta de todo, te vamos a tratar de ayudar para que vayas mejor en tus finanzas. Ya lo podés ver acá en varios videos en los cuales yo te digo en qué podés invertir con poco dinero. En fin, en los que te traigo mucha ayuda sobre cómo ganar dinero también, cómo invertir ese dinero, cómo invertir desde poco dinero, en fin. Y el día de hoy es un video de esos, de cómo invertir con poco dinero, en este caso en Simple Estate, que de paso se ha dicho, hace unos días subí un video de esos también. Pero el día de hoy es otro video acerca de esto porque estoy reinvirtiendo yo mismo capital para que vos veas. Y de paso te muestro cómo retiro para que tengas más confianza en la plataforma. Cabe destacar que acá en la descripción tenés un enlace de referido. Bien, que si vos le das clic y te registrás con ese enlace, vas a hacer referido mío. Y si pones el código, bien, que tenés acá también en la descripción, vas a estar ganándote 5.000 pesos en tu primer fondeo. O sea, en tu primera inversión de 15.000 pesos o más. Bien, si depositas 15 loquitas, te regalan 5.000 pesitos más. Así que, ya sabes, si te registrás acá abajo con ese enlace y pones el código, vas a tener 5.000 pesitos de regalo para vos. Y bueno, si le compartís este enlace a tus amigos y ese código, tus amigos también lo van a tener. Así que lo pueden utilizar. Esto es para ustedes. Así que les viene al pelo. Vamos a lo que nos compete. Vamos a ir a SimpleState y les voy a mostrar un poquito de cómo vamos a hacer para invertir el dinero y cómo vamos a hacer para retirar el dinero. Primero que nada, esto es la plataforma de SimpleState. Como lo podemos ver por acá, yo tengo 1 dólar con 10, que es lo que hemos generado con las rentas. Y tengo 173.000 pesitos, bien, de los cuales voy a invertir 100.000 y voy a retirar 73.850. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a ir acá a donde está mi cuenta. Voy a ir a donde dice mi cuenta. Y nos vamos a ir a donde dice cuentas bancarias, bien. Y acá vamos a darle en agregar cuenta. Ponemos el nombre con el cual queremos identificar la cuenta, qué tipo de cuenta es. Buscamos el banco, que sea, en caso de no ser un banco o que no esté, ponemos otro. Si es CBU o CBU, bien, nuestro Quill. Y nada, acá ponemos el CBU. En fin, una vez que lo pongamos, nos va a aparecer así guardada, bien, como podemos ver en este costadito. Y ya tendríamos la cuenta guardada. Ya tenemos nuestra cuenta guardada, ya podemos retirar dinero tranquilos. Ahora, yo tengo estos dólares que me gustaría o retirar o reinvertir. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a dar en retirar dinero. Voy a dar seleccionar transferencia, 1.10. Y vamos a seleccionar usar el dinero para gasto mensual. Le voy a solicitar un retiro y voy a decir que no tengo una cuenta en dólares. Por eso quiero convertirlo a pesos. Como ven, me acaban de transferir el dinero de dólares a pesos. Voy a mi panel y ya tengo 174.867 pesos. En este caso, ahora voy a invertir 104.867 pesos aproximadamente. Y voy a retirar 70.000 para que vean. ¿Cómo hacemos para invertir? Listo, le damos en invertir. Esto te estoy mostrando básicamente porque si yo hubiese querido, podría haberle dado en invertir. Podría haber seleccionado dólares. Hubiese seleccionado el depósito de dólares que tenía. Pero necesito tener mínimos 4 dólares para hacer una reinversión en dólares. En fin, por eso tuve que convertirlo a pesos. Pero como no podía hacerlo en dólares, lo convertí a pesos. Total es una, en dos patadas se hace. En este caso, le doy a invertir. Selecciono acá pesos. Pongo la transferencia, esta que tengo acá. Y voy a seleccionar la cantidad de plata que quiero invertir. 104.867.50 centavos. En este caso, no vamos a sumar más dinero externo. No vamos a agregar ningún cupón. Y le vamos a dar en siguiente. Como podemos ver, tenemos tres tipos de inversiones. Renta final, renta mensual y retiro flex. Esto es más o menos lo que nos van a dar en total, digamos, de interés. Digamos, de pago final. Cada una de las, bueno, de las opciones. En mi caso, me conviene más la renta mensual. Que es la que vengo seleccionando generalmente. En este caso, voy a darle renta mensual. Le voy a dar en siguiente. Y nos va a decir que tenemos una rentabilidad anual de un 8%. Un plazo de 24 meses mínimo. Bien, que yo voy a ir cobrando intereses mes a mes. Me viene al pelo. Voy a invertir esta cantidad de dinero. Una ganancia anual estimada de 128.73. Ganancia anual. Me parece bien. Así que vamos a ir a mi panel. En este caso, como podemos ver, me quedan 70.000 pesitos en mi cuenta. Y si vamos a inversiones, le damos, bueno, lo iba a recargar, pero se recargo solo. Si lo vemos por acá, ya tenemos acá lo que es la inversión. Nuestra tercera inversión en SimpleState. Tenemos una de 110, una de 85 y otra de 36. En este caso, ya tenemos invertido acá. Y si queremos retirar dinero de nuestra cuenta, le damos en retirar. Vamos a seleccionar que queremos retirar cierta cantidad de dinero. En este caso, vamos a retirar 70.000. Vamos a retirarlo para mis gastos mensuales. Nos preguntan para qué. Vamos a poner caja de ahorro en pesos. Confirmamos tu solicitud de retiro. La transferencia se realizará el día 1 del 12 de 2023. Vamos a ir a mi panel. Y listo, señoras y señales. Así se retira dinero de SimpleState. Si vamos a los movimientos, podemos ver que tenemos la inversión aprobada. Bien, tenemos la especificación. Y tenemos acá el retiro de fondos que está pendiente. Lo único que queda es esperar a que nos llegue el retiro de fondos y estaríamos hechos. No queda más que eso. Si querés saber cuándo y cómo me llega el retiro de fondos, seguime por Instagram que te voy a estar actualizando ahí cuando me esté llegando. ¿Por qué? Porque en Instagram y en TikTok estoy subiendo mucho contenido de muchísimo valor para ustedes. Y ahí vas a ver no solo esto, no solo que me llegó el dinero, sino que mucha información que quizás por acá te estás perdiendo. Mi gente, y así se reinvierte en SimpleState. Como pueden ver, agarré el capital, digamos, que había generado con las rentas mensuales. Lo pesifiqué y lo reinvertí. No tan solo eso, que reinvertí 100 dólares, o sea, 100 mil pesitos más, o sea, 100 dólares más. Y, bueno, retiré 70 mil pesos que me van a llegar en aproximadamente 3 días porque estamos a 28. 28 a las 5 de la tarde más o menos. 29.30 primero. El viernes supuestamente ya me llegaría el pago. Esperemos que sea así porque el lunes tengo que pagar la tarjeta de crédito. Y papá las muelas si no la pago. Así que espero que me sigan por Instagram para que vean esta información. Gente, espero que les guste el video, que les guste este tipo de videos. Síganme por las redes para no perderse ninguna data. Voy a seguir trayendo mucho contenido acá sobre inversiones, sobre cómo invertir, cómo invierto, cómo genero, cómo gano. Y cómo pierdo también, porque si pierdo plata les voy a contar, che, perdí plata en esto. Bien, que sea dicho de paso, se van a venir videos hablando de mis pérdidas y también de mis ganancias. Así que si quieren saber cómo yo también genero lo que genero, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Mi gente, espero que les haya gustado este video. Si fue así, déjenme un buen me gusta, comenten, compartan. Yo soy Loren y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.